Vamos a ir a una actividad que se desarrolló en la biblioteca pública de nuestra comuna porque se realizó, fíjense, el lanzamiento del calendario Huilliche Chilote elaborado por Oscar Millalonco. Más detalles nos entrega a continuación Patricia Vargas. Hola, ¿cómo están? Nosotros junto a Jorge Soto nos hemos trasladado aquí a la Biblioteca Municipal de Castro porque como ya lo adelantábamos en una entrevista que realizó Claudio Miranda en este mismo programa con don Oscar Millalonco se está lanzando un nuevo calendario, aquí sale, Chalencu Beliche Chilhue. No sé si lo dije bien don Oscar, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Correcto, Chalencu Beliche Chilhue. Que es el calendario Huilliche Chilote. Chilote, correcto. Bueno, hoy día estamos nuevamente haciendo un lanzamiento. Felizmente tuve el apoyo de muchas empresas para poder hacer esta versión 2024. Viene más completo, viene con la enfermedad muy importante, justamente como la que leyó Claudio en la mañana, que es muy emotiva. Y estamos aquí hoy día con un público que está empezando a llegar y de verdad que la atención a quienes nos acompañan y llegaron primero son, ¿no es cierto?, una delegación de adultos mayores de las casas tuteladas de la nuestra Municipalidad de Castro. Y es muy grato poder tenerlo acá porque usted sabe que realmente ellos nos visitan de este tipo de eventos o no son invitados por desconocimiento muchas veces. Oiga, bueno, y usted esta iniciativa la hace como de forma particular justamente para rescatar el patrimonio, ¿no es cierto?, tanto Huilliche como Chilote, toda esta relación que hay en el calendario con las primeras lunas para la siembra, para la cosecha. Usted lo hace con solamente ese fin, preservar el patrimonio. Es una preocupación, y lo digo en el díptico, es una preocupación permanente porque me he dado cuenta que el 80% de los Chilotes no conocen la historia. Menos el saber ancestral, aunque lo tengan en su casa, ¿ya? Por lo tanto, esa es la necesidad, y aquí de los 4.000 ejemplares que logré imprimir este año, más agregué 4.000 dípticos, que también fue un trabajo arduo para mí, y hacerlo en último momento, de eso se van a entregar a organizaciones sociales, a comunidades indígenas, a otras comunas, a las empresas patrocinantes, que es muy importante, como digo, gracias a ellos, a mi comunidad en el CON también, que ahí hicimos el primer lanzamiento, también el año pasado estuvo presente, por lo tanto, es grato, para mí es grato, independientemente que recupere mi trabajo, porque todos ustedes saben que todo esto se traduce también en ingresos para poder seguir trabajando y sobrevivir. Pero no importa si este año no logré lo que pretendía, pero seguimos para el otro año, y todos los ejemplares que se tengan que entregar, se van a regalar de manera gratuita. Y para quienes todavía no van a recibir, me imagino que aquí los invitados van a recibir su calendario, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden contactar con usted para poder recibir este calendario, que además de bonito, es amplio, y tenemos acá, podemos ver entonces, este calendario donde vemos la luna, vemos cómo se dice cada día de la semana, que no es una traducción literal, sino que nos contaba usted que es primer día, segundo día, ¿no? Correcto, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, y todavía se usa decir el primer día. Ahora, todo lo que es la grátula, también viene un contenido importante, que está traducido en el díptico que tienen en su mano, y que las personas cuando tengan una duda, o después que lo lean, se dan cuenta que está, ¿no es cierto?, entregando el mensaje de sabiduría que nos han dejado nuestro ancestro y que está plasmado y eternizado, eso es lo importante. ¿Y cómo puede una persona que no tiene la fortuna de poder recibir ahora, o no ha podido venir acá, para poder adquirir uno de estos calendarios? Bueno, tiene que, bueno, mi teléfono, está mi correo, el calendario, y mi teléfono es 985-88-09-68. La verdad que la idea es poder, ¿no es cierto?, vender de manera muy barata, pero también cuando me inviten, si me invitan a alguna organización, yo voy a llevar una cantidad para entregarle a cada persona que esté presente. Perfecto, muchas gracias, don Oscar. Ahí estábamos hablando con Oscar Millalonco, quien es el creador de este calendario huilliche chilote, que va a ser lanzado de forma oficial el día de hoy, entonces aquí en la Biblioteca Municipal de Castro. Don Oscar, usted me quería además decir algo, yo lo interrumpí donde lo estaba presentando. La verdad que, quiero o no, simplemente regalarle a ustedes, que también tienen un ejemplo para su casa, también el camarógrafo, porque la idea es que no nos queden mirando como... Como le regalan al resto. Eso, yo creo que es eso, como digo, respecto al tema de los adultos mayores, es importante estos espacios para ellos, y ojalá que cada vez que haya un lanzamiento de libros y de otras actividades aquí en la Biblioteca, ellos puedan estar presentes. Se les puede invitar y también. Es muy necesario. Son mis actores, además, hicimos la obra de teatro en Trilados el año antepasado. Sí, lo recordamos. Así que también tengo un cariño, pero no solamente por ellos, sino que por todos los adultos mayores que tenemos en la ciudad y también en la provincia. Muchas gracias, don Oscar, y mucho éxito en estos lindos proyectos que usted siempre está llevando adelante, compartiendo con la comunidad y además rescatando, preservando la cultura huillita. El aporte que uno está haciendo acá es al aporte que hacen muchos historiadores hoy día en Chiloé y que también están reclamando porque esta historia no se pierda y no quede solamente en bibliotecas. Esa es la diferencia con el calendario. Esto está todos los días en su casa. Y alguien va a despertar su curiosidad y decir, mira, pasó esto. Vamos a empezar a leer y a preguntar. Mira, los chilenos quisieron invadirnos. Ya por decir algo, durante la colonia, hoy día todos somos chilenos y muy orgullosos de llevar en el pecho la bandera. Bueno, muchas gracias. Listo. Que tenga éxito. Vamos a ir a preguntarle a sus invitados a ver qué le parece, ¿no? Vamos a acercarnos aquí a las señoras para que nos cuenten qué le parece esta iniciativa. Su nombre? Ana Leal. Señora Ana, cuéntenme, bueno, usted ha sido parte de las personas invitadas a este lanzamiento de este calendario Huilliche Chilote. Cuéntenme, ¿qué le parece esta iniciativa? Me encanta. Porque es una de las cosas que uno puede hacer, leer y enterarse de lo que es todos nuestros hermanos, los ancestros y todo eso. Entender mejor la historia. Entender mejor la historia y todo eso. Todo eso. Me encanta, me encanta. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir por acá. ¿Qué es la señora? ¿Cómo está, señora? Bien. ¿Su nombre? Benedina Pacheco. ¿Qué le parece a usted poder contar? Porque también después de esta información que les han entregado, les van a regalar, parece un calendario, ¿no? Ya, a lo mejor. ¿Sí? Sí. ¿Le gusta la idea de tener un calendario con nombres Huilliche, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí me gusta. ¿Contenta con este paseo? Sí, contenta. Vamos a seguir preguntando. Que le vaya bien. A ver, aquí a la señora. Vamos a saltarnos. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Bien por acá. ¿Sí? Sí. ¿Su nombre, señora? Dora Lisa. Dora Lisa. ¿Usted viene de alguna agrupación, algún club? Nos venimos del condominio de adulto mayor. Ah, perfecto. Aprovecharon de venir acá, entonces, a este lanzamiento. ¿Qué le parece poder contar con un calendario como este? Bueno, porque así uno se entera de muchas cosas que no sabía. Bueno, perfecto. Que les vaya muy bien, que lo pasen bien, no las vamos a molestar más. Bueno, aquí estamos entonces con don Oscar Miralonco, que, como decíamos, ya estuvo en nuestro canal, donde contó esta iniciativa y nosotros quisimos venir a acompañarlo un ratito. Ahí está recibiendo a todos sus invitados que van a ver, van a presenciar esta obra, esta presentación de esta obra, porque finalmente es un calendario, pero que también tiene historia detrás. Correcto. Bueno, sí, estamos ahí esperando y van llegando a poco las, y también autoridades, como ustedes, y hacer lo mejor posible, para que sea algo muy grato, muy bonito, para que después también degustemos algo de la famosa sidra chilota que se está, no es cierto, hoy día haciendo en el con. Perfecto. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y nosotros junto a Jorge Soto, entonces, nos despedimos, dejamos aquí para que se inicie esta linda ceremonia. Y, como siempre, nosotros les deseamos que tenga una muy linda jornada. Gracias, Patricia, por ese informe. Y destacamos también el trabajo de Oscar Miralonco con este calendario Wiggy Shechilote. Así que un gran abrazo para todos quienes formaron parte de este importante proyecto.